Muy buenos días a todos, soy FARAGON y bienvenidos a POKEMON SUPER ROOJOOOOOO Música Bienvenidos chicos a esta grandésima serie y vamos a continuar después del episodio de ayer que lo grabé bastante, bastante Bueno, lo grabé el jueves, la verdad, el jueves por la tarde, que no hice directo el jueves porque al final me terminé, digo, voy a grabarme todos los episodios Y la verdad es que he estado leyendo comentarios y tenemos que hablar, obviamente, tenemos que hablar bastante Esta tarde, noche, es el combate contra Oscar, será a las 8 de la tarde, ¿vale? Así que todos a las 8 de la tarde, bueno, vamos a hacer historia del videojuego, evidentemente Estaremos jugando al, bueno, haciendo el segundo combate, que va a ser con los equipos, no de hoy, sino con los equipos del episodio número 20 Así que veremos a ver cuál es el equipo mejor, si es mejor el equipo de Oscar, si es mejor mi equipo, la verdad es que no tengo ni puyete de idea Hay que decirlo todo, no he estado mirando nada, sabéis que este fin de semana he estado fuera, ¿vale? He estado fuera de Madrid He estado en, bueno, en el pueblo de mis tíos, no sé qué, bueno, fin de semana típico Así que, la verdad es que no me he enterado nada de este fin de semana, he estado completamente desconectado Dicho esto, lo primero de todo es el problema del micrófono, ¿vale? El puto problema del micrófono Bueno, parece que ya se ha solucionado, ¿ok? A lo mejor ahora hay otro problema de micrófono que no lo sé Pero a priori ya se ha solucionado, ¿vale? He puesto el micrófono antiguo, el micrófono antiguo ese que sonaba antes Todo el rato, bueno, pues le he cambiado la mesa de mezclas, ya no suena Así que, en fin, la mesa de mezclas es bastante, bastante mejor que la que tenía antes Así que a priori se debería escuchar mejor, lo que pasa es que a lo mejor pues tengo que configurarla todavía Así que, pues bueno, es lo que hay básicamente Si veis que se me escucha un poquito mal o algo diferente o algo raro o bajo o muy alto o lo que sea Bueno, muy alto da igual porque al final lo que quiero es que se me escuche alto y me cago en la cona Pues decírmelo, ¿vale? Decídmelo en los comentarios y yo la verdad es que lo agradeceré tremendamente Para poder estar configurando cosas perfectamente ¡Dicho esto, compañeros! Ahora hay que hablar del maldito lo que Me gustaría salir de aquí, pero antes de salir de aquí con esta música de fondo Me gustaría hablar del lo que La verdad es que creo que el único, la única persona que confía en Foragor soy yo Ahora mismo me da la sensación, tanto en Twitter como en YouTube mismamente Más en Twitter, la verdad, de que todo el mundo va en contra mía Todo el mundo quiere que me vaya a tomar por el culo Todo el maldito mundo Que suena aquí Que sonido más raro, ¿no? What the fuck Ha sonado muy raro, ¿verdad? No había sonado como... Bueno, lo había escuchado, a lo mejor soy yo y la mesa de mezclas No lo sé, la verdad Pero me da esa ligera sensación, ¿eh? Os lo juro De que todo el mundo quiere que pierda Que haga lo que haga dentro de lo que está mal hecho De que pongo a este Pokémon y Oscar lo ha hecho mucho mejor De que todo lo que hace Oscar es increíble Y todo lo que hace Foragor es una puta mierda Y la verdad es que me he cansado Me he cansado completamente Pero completamente Estoy planteando dejar de leer todos los comentarios de los vídeos, la verdad Hasta nuevo aviso, evidentemente No lo voy a hacer todavía Pero es que, de verdad Es que me entro en los comentarios de los vídeos Entro en Twitter A alguna contestación En plan en coña que le hago a Oscar Lo que sea Y la gente se me echa en cara El otro día Oscar puso un tuit Diciendo que le había... Que había conseguido un maldito Shiny Farmeando setas Minisetas Y yo le contesté ¿En qué momento hemos dicho Que se pueden robar minisetas de paras? Porque es verdad que no lo habíamos dicho en ningún momento Bueno, pues todo el mundo en los comentarios Diciendo Es que Oscar se lo toma en serio y tú no Es que no sé qué y no sé cuánto Bueno, si habéis visto mis últimos vídeos Lo de que no me lo esté tomando en serio Es mentira Puede que esté jugando peor que Oscar Puede que esté jugando peor que Oscar Pero que no me lo esté tomando en serio Es literalmente mentira Pero literalmente mentira O sea De hecho, estos últimos episodios que estoy en plan flipando Tío, es que no entiendo cómo yo estoy perdiendo vidas Y Oscar no está perdiendo vidas O sea, yo de verdad Es que estoy flipando O sea, yo estoy flipando Oscar está pasando por encima mío Pero una cosa es Que Oscar sea mejor que yo Que la verdad que lo está demostrando No en los combates Porque vamos 1-0 Y posiblemente hoy Seguro que Según cómo anda la situación Ponga el empate 1 en el marcador Pero en el bloque Me está dando un repaso Pero un repaso Y seguramente hoy Contra Blaine Que voy a pelear contra Blaine También me dé por el culo O sea, me dé por el culo Y pierda otra vida Ojalá que no Ojalá que no En fin Yo por mis cojones Voy a remar esta situación Voy a intentar llegar a la Liga Pokémon Con el máximo número de vidas posible Porque se puede Y voy a intentar callaros la puta boca Voy a intentar callaros la boca Oscar tiene ahora mismo 17 vidas Pero estoy convencido de que Oscar En algún momento del bloque Va a bachear Va a bachear Y va a empezar a perder vidas En un combate tonto que tenga Un turno malo que tenga Va a empezar a perder una vida Y no descartemos Que Guaype No lo descartemos Ojalá que no pase Yo por mí que Oscar Gane el bloque con 17 vidas si quiere Ahora Me tendrá que remontar a mí Me tendrá que remontar a mí Estoy escuchando raro eh Escucho raro el 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 audio tío El audio lo escucho raro No sé por qué exactamente la verdad Bueno en fin Si hay problemas de audio Pues ya veremos ¿Vale? En fin Vamos a continuar porque La verdad es que tiene mucha tela Tiene mucha tela tío O sea la gente ayer O sea yo de verdad Flipé en colores eh En los comentarios eh chicos En los comentarios La gente diciendo Fola tío No entiendo por qué Con Goldengo Usaste sustituto Literalmente El sustituto y Goldengo Me ganaron en el combate Y la gente diciendo Que por qué utilicé El sustituto O sea es que es acojonante De verdad Es que es acojonante Te lo prometo eh Yo a veces Yo a veces flipo con vosotros eh Te lo juro eh A veces flipo con vosotros Pero mucho eh Pero mucho 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 En fin amigos Vamos a continuar Hoy se viene la pelea Contra Blaine La verdad es que estoy Un poquito nervioso Hay que decirlo todo Estoy bastante nervioso Pero hay que hacer Hay que hacer un equipo Interesante Hay que hacer un equipo Decente Y ya veremos Buenas tardes Parece que has averiguado Algo dentro Comparte tu conocimiento Vale Le conto todo ¿No? El tirero que te ha encontrado Un psicorradar Dices Cáspita con lo delicados Que son esos artilugios Bueno Yo ya no voy a pedir likes Ni voy a pedir comentarios eh O sea no lo voy a pedir Porque eh Ayer No llegasteis Ni a 8000 likes Ni a 8000 likes La gente es que ha perdido La esperanza completamente En este bloque O sea yo de verdad He flipado tío Con el pedazo de bloque Que estoy haciendo Bueno que está haciendo Oscar El pedazo de dual bloque Que estamos haciendo El puto juego Que está haciendo Y la gente ha perdido La esperanza Porque me quedan 5 vidas Y joder En Cuantas veces Hemos estado en esta situación De que me queden 5 vidas Y 2 medallas En liga pokemon Es que parece que me queda aquí Eh eh 8 medallas He perdido 5 vidas Chicos De verdad Que me quedan 5 vidas todavía Es verdad que el juego Se pone difícil Bueno no se pone difícil No Está difícil Pero ya lleva difícil tiempo Coño Ayer ganamos a la tipa esta Eh Prácticamente sin despeinarnos Coño Y ahora También os digo No soy perfecto Y en este juego El no soy perfecto Te castiga mucho Fallar un ataque Que de repente Cambias un pokemon Y el otro te tire Eh El El Te haga la predicción Que de repente Un pokemon Tenga banda focus O sea Lo del raiperior No tiene sentido O sea Lo del raiperior No tiene sentido Que hay gente defendiendo Que yo no sepa Que raiperior Tenía banda focus Y se quedara a 1 de vida Con la muerte de apollo Y la muerte del mio oscarada Hay gente Que se ha rayado Con eso tío Y yo alucino Te lo prometo O sea Yo alucino O sea Como podéis quejar O sea Le meto truco floral Por 4 Que le tenía que matar Miro si tiene robustez O no tiene robustez Y pum Banda focus Si tengo que estar mirando Que todos los pokemon Tienen banda focus Que todos los pokemon Pueden tener pañuelo elegido Si tengo que estar mirando Todo eso No vivo De verdad No vivo No vivo Y juego peor Si queréis juego Pensando que todos los pokemon Pueden tener banda focus Pero eso sería No tener que matar a un pokemon De un golpe Tener que estar cambiando Tener que estar no se que Y al final Lo que puede parecer Un combate sencillo Digamos No saber Si tiene o no tiene El este Me revienta Literalmente Me revienta El pañuelo elegido Se escucha medio mal El juego No sé si lo estoy escuchando Vos dos medio mal Pero yo lo escucho medio mal La verdad No sé por qué Está raro Está rarete Pero bueno Cáspita con lo delicados Que son estos artilugios Que no pensé que hubiera sobrevido A las llamas del incendio Un psico radar Sirve para el propósito De detectar campos psíquicos Su gran alcance Los hace muy notorios Para arrastrar pokemon Poderosos de tipo psíquico E imagino que el team rocket Plana utilizarlo Para encontrar a Mewtwo El pokemon artificial Cuyos poderes psíquicos Desencadenan el incendio De la mansión Bueno Pues se ha quedado Una buena tarde Hay mucho lo que pensar Pero primero debo partir A mi gimnasio Para ofrecerte ese combate Que tanto anhelas Prepárate bien Dicen que mis pokemon Tipo fuego no tienen rival Aunque yo considero Que se me dan mejor Los acertijos Vale Se vienen acertijos Y se viene crear Un equipo pokemon Para la pelea contra Blaine La verdad es que La pelea contra Blaine Promete ser jodida Promete ser Muy pero que muy Pero que muy jodida Y yo no sé Cómo lo voy a hacer esto La verdad No tengo ni puta idea De cómo voy a hacerlo Y lo digo así de claro A ver Necesito pokemon O de tipo agua Mira por ejemplo aquí Omastar la verdad Que puede ser clave Omastar aquí Podría ser bueno Aerodáctil También podría ser muy bueno Yo creo que Aerodáctil Va a ser titular Vale A ver vamos a plantear El equipo primero Vamos a plantear el equipo Porque la verdad es que Vamos a poner Todos aquí arriba Vale Y colocar los titulares En el En la línea de abajo Vale Porque esto va a ser Esto va a ser complicado Este combate No va Va a ser bastante difícil Este combate A ver Yo creo que el Mootsdale Debería ser clave Y titular Honestamente Pero por ejemplo Va a haber Va a haber sol Seguro Va a haber sequía 100% Por ejemplo Aquí Goldengo No me va a servir De mucho Lastimosamente Tampoco me va a servir Amandil Porque es tipo planta Snorlax Yo creo que aquí Sí que va a servir Uy que hago Snorlax Yo creo que aquí Sí que va a servir Bastante La verdad Davorfak Yo creo que aquí También va a servir Y como me queme Mucho mejor Vale Voy a ponerme A volver nuevamente De aquí De Pokémon Vale Vale a ver A ver Pokémon titulares El Adalidot Debe ser titular 100% Obviamente Porque tiene una defensa especial Espectacular De Kivanto Es verdad que no tiene Una defensa especial Espectacular Pero Es tipo tierra Y eso la verdad Es que es God tier Es God tier Yo creo que Davorfak También debería ser titular La verdad Debería ser titular Y a partir de aquí Yo creo que Aerodactyl Debería ser titular También Debería ser titular A ver Caja 2 Sloubro Podría ser titular Cuidado con Sloubro No es mala No es mala Whiskas Podría ser muy bueno También Podría ser bastante Goz Cuidado con Sudogodo Sudogodo No es malo Tampoco Por cierto Habéis dicho Que se evoluciona Joselito Lo evolucioné en Hypno Puedo cambiarlo Por Delfox Y la verdad Es que un Roca Puede ser muy bueno Perdón Un Roca Un Delfox Fuego especial Puede ser bueno Porque no tengo mucho No tengo mucho fuego Tío Es que no tengo mucho fuego A ver Podría poner a Tochito aquí A Blaziken Vale Podría poner a Blaziken aquí Uy Podría poner a Blaziken aquí No es mala No es mala El Blaziken aquí No es mala Tened en cuenta Que estos no tienen Los CV puestos Y eso es una putada O sea Este no tiene los CV Y este tampoco Tiene los CV Y Dusclops Dusclops no me convence Porque Dus Bueno Podría convencerme El Magmar Podría convencer Magmar Tiene cuerpo llava Pero es que no voy a quemar A nadie nunca No voy a quemar a nadie nunca A ver La pompa reduce los ataques De tipo De tipo De tipo De tipo Roca Perdón O sea Joder Roca Me cago en Dios De tipo Fuego Eso es cierto Eso es cierto Es cierto Pero Bueno Con Red Viscosa La verdad es que este Pokémon Podría ser titular No te lo voy a negar Este Pokémon Red Viscosa No es ninguna gilipolle Bueno Es que estos Pokémon Son demasiado lentos Pero a lo mejor Son suficientemente rápidos Como para que después De una Red Viscosa Pueda golpear Puede ser Puede ser Sería clave Tener un Pokémon Que pueda cambiar el clima Tío Pero no tengo nada Que cambie el clima ¿Verdad? No tengo ningún Pokémon Que pueda cambiar el clima Murkrow Podría cambiar el clima Pero no tiene afortunado O sea Tiene afortunado No tiene bromista ¿Qué Pokémon podría cambiar El puto clima, tío? Es que no tengo a nadie Creo que no tengo a nadie Que pueda cambiar el clima No parece, ¿no? No parece Este Pokémon Tenía ritmo propio Este Pokémon No tiene como el horno No sé qué cojones Este Pokémon Creo que podría ser bueno Pero no tiene la habilidad En este juego Yo creo Si tuviera Gigalith Tío Aquí Gigalith Era clave, tío Aquí el Gigalith Creo que era jodidamente clave La verdad Estoy por meter a Slowbro Aquí, eh Honestamente Creo que Slowbro Aquí podría hacerlo Bastante bien, eh No por el ataque Tipo agua Sino porque Con relajo Y tal Aguanta bastante bien Puedo meter una paz mental Con paz mental Y restos Creo que podría hacerlo Muy bien Este Pokémon, eh Y no es coña, eh No es coña, no es coña, eh No es coña Yo creo que Slowbro Va a ser titular, eh Pero la cosa es Quito a Blaziken, tío Es que Blaziken No me termina de convencer Tampoco, eh Anihilape Dusclops El Toegi También podría ser interesante Podría ser interesante Ah, el Golurk Tú Este Pokémon es Tierra Fantasma Pero es verdad Que el Lentorro Ya tengo dos tierras, eh Tengo dos tierras Vale, vamos con esto Venga Vamos con esto La cosa es ¿Venderán la Aerodactilita? Porque si venden la Aerodactilita La verdad es que creo que puede ser interesante, eh Por cierto Creo que sé dónde hay Eh, sé dónde está el chaleco asalto, eh Sé dónde puede estar el chaleco asalto, la verdad Y darle el chaleco asalto a Mootstail Puede ser bastante goz Me habrá dicho que el chaleco asalto Está Voy a curar Me habrá dicho que el chaleco asalto está en el En la ruta de Pueblo Paleta hacia abajo Os lo juro que Algo así he leído, eh Algo así he leído Espérate, no quiero volver a curar La mía, que mal se escucha el juego Yo no sé si lo estoy escuchando así vosotros o no La verdad es que no tengo ni puta idea Pero yo lo escucho, te lo juro muy mal Eh, me habrá dicho que está como por aquí El chaleco asalto El Magmar lo puedes evolucionar Y intercambiarlo por un Infernape En la zona Safari Interesante, pero Ya tengo a Blaziken, ¿no? Infernape y Blaziken De hecho, Blaziken es mejor con la habilidad nueva Eh Hay un Don Prodigio en Ciudad de Zafrán Podríamos ir ahí también, es verdad Tienes un Drow Si se lo evoluciona lo puedes cambiar por un Fennekin Otro poco tipo fuego Eh A ver Vale Hola, mi primo pequeño también tiene autismo Es genial ver que la gente crea conciencia Sobre las personas con tu condición ¿Cómo? ¿Me estás llamando autista? No entiendo nada Por cierto La gente también se queja Se queja De que De que pongo en el layout que tengo 5 vidas O sea, 6 vidas, perdono 5 vidas, no sé las vidas No sé exactamente las vidas que me pongo Pero hay una vida menos, ¿vale? O sea, en el layout pone que tengo 6 vidas Pero tengo 5 vidas Es el editor que no lo ha editado bien, ¿vale? Chicos Por favor Lo digo yo Lo digo en los episodios Si la gente lo siga poniendo Es que yo a veces alucino Eh A ver Estoy leyendo comentarios, ¿eh? Sueño y deseo de tu corazón Sueño y deseo con todo mi corazón Que al fin Folagor aprenda a jugar Pokémon Madre mía Madre mía, tío Madre mía Eh Algunos consejos Lo de robar las minisetas al final se puede hacer ¿Vale? Lo hablé con Oscar Oscar después del tweet que le puse Me habló por privado Y me dijo que Es verdad que tenía razón Que no se había dictaminado Si se podía poner o no se podía poner Pero bueno, la gente ya sabes Eh En Pulo Marengo está la MT Protección Para Blaziken Hostia En Pulo Marengo está la MT Protección Me cago en mi puta ¿Dónde coño está la MT Protección? En Pulo Marengo está la MT Protección Para Blaziken En la parte del rancho Abajo a la izquierda ¿For real? ¿Por aquí? ¡Hostia! Aquí está, chicos Vale Tenemos protección, eh Tenemos protección para el Blaziken, eh Blaziken con impulso Ahora ya Es bueno, es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Eh Vende todos los objetos curativos Lo restaura todo Si revivirte dan buen dinero En la casa del señor Siki Con la NPC bruja Te regalan una la cazamita Por vencer a Sabrina Por si quieres tener a Mega Dondus Mega Lagazam Bueno, a Mega Dandy Es verdad, en verdad, sí Eh Buf No está mal, eh No está mal eso, eh No está mal eso, eh Vale Eh ¿Dónde está el chaleco asalto? O sea, me habéis dicho que está como por aquí abajo Pero no exactamente dónde Voy a mirar Voy a mirar a ver qué hay aquí ¿Vale? Me habéis dicho que está como por aquí abajo Pero claro, hay que mirar exactamente dónde está Porque el chaleco asalto es importante Es bastante importante Así que venga Vamos a ir por aquí A lo mejor está aquí Espérate A lo mejor es esto ¡Chaleco asalto! Ahí está Vale, vale, vale Pues ya está, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Vale, vamos a ir a Isla Canela Hay algunos Pokémon que no tienen los EU expuestos, eh Y eso la verdad que es jodido Pero bueno Vale, chaleco asalto Eso lo vamos a dar evidentemente a Dequivanto Ah, bueno Voy a ver si venden la La megapiedra del Del aerodáctil A la derecha de Ciudad Fucsia Si no es a la derecha de Ciudad Fucsia La verdad es que no sé dónde lo vende Y no es coña, eh Tengo una piedra a día Para el Togekiss también, eh Piedra a día Togekiss Tampoco no es mala, eh No es mala tener un Togekiss aquí Quizá Quizá tenga que poner el titular Es que creo que lo que tengo ya es suficiente, eh O sea, simplemente hay que jugarlo y ya está Vale, a ver Dime que está Pillo, vidrini, serpidita, caponotita, manectrita Galelita, galadita, agronita, absolita, medichamita Lucarita, sabelita Colosalita, coperallita, alcremita Vale, aquí no hay nada No me lo puedo creer ¿Dónde coño está la aerodactilita? Anfarosita, jundumita, butterfriita, estelixita No está la... Tío, ¿no está la aerodactilita? Me cago en mi puta calavera ¿Y dónde coño está la aerodactilita? Aerodactilita Pokémon añil ¿Cómo conseguir la alaprasita y aerodactilita? A ver Eh, ¿dónde es esto? Vale, esto es la alaprasita yo creo Tiene pinta Y la Aerodactilita Espera, ¿dónde coño está esto? Un momento, estoy mirando, eh Estoy mirando, perdón, eh La alaprasita, eh Aerodactilita A ver, seguramente necesite... O no lo puedo autorizar No lo puedo conseguir todavía, eh Tiene pinta de que no lo voy a poder conseguir todavía Porque esto está en la zona de... La ruta 21 Que es la ruta de la... De la... De añil Me cago en la concha de la floringola, tío Nada, en la ruta 22 Está en la ruta 22 La alaprasita está en... La alaprasita está en... La isla espuma Pero la aerodactilita está prácticamente en la calle Victoria Pero prácticamente, eh Prácticamente está en la calle Victoria Y sin el prácticamente Está en la calle Victoria, de hecho En las cataratas estoy yo, está Está en la... O es la alaprasita un momento Porque es que ya... Ya me lío A ver... No La aerodactilita está aquí Aquí En las cataratas estoy yo La cosa es ¿Me dejará pasar de ciudad verde hacia la izquierda? Yo creo que ni de coña, ¿no? Yo creo que ni de puta coña Diría que no, pero no estoy muy seguro, eh A lo mejor se me deja porque... No... Bueno, es que no tengo todas las... No tengo todas las medallas Putada Igualmente aerodactil Es un Pokémon que tengo que tener en equipo, eh Pokémon rápido de pelotas No me deja pasar No, no me deja pasar, no me deja pasar Vale, vale, pues ya está Si no me deja pasar, pues no me deja pasar Que quieres que te diga lo que hay Es lo que hay Vale, pues nada Vamos a ir la canela A ver Eh... Vamos a darle bolsa Vamos a darle carámelos raros a todos Por favor El nivel máximo del líder está al 59 Vale Vamos a poner a de Kivanto Al 58 Ahí está Quiere aprender mega patada No lo quiero No No quiero a mega patada Vale Neliug Le voy a dar 8 niveles también A Neliug Sí que tendría que ponerle VS Tiene cabeza de hierro Cabeza de hierro Poder pasar a triturar de ribo al abis La verdad es que no tiene buenos ataques, eh No tiene buenos ataques Una avalancha, un roca filada Es lo que tiene que aprender este Pokémon Si no es una mierda Vale Tete Vamos a ponerle de niveles Psicocarga Tete Psicocarga Tete Usa la defensa del objetivo Para calcular el daño No Este Pokémon sí que tendría que aprender ataques de agua hoy, eh Danza lluvia, Tete Hostia, eh Danza lluvia, eh Esto es otra cosa ahora, eh Danza lluvia es otra cosa ahora, eh Uf Voy a quitarle Psic Y como que tengo maldición Aunque podría enseñarle paz mental a este Pokémon, eh Uf, pero Tete Tete danza lluvia es bueno, eh Tete danza lluvia es muy bueno Es muy interesante, la verdad Es molto interesante Tete danza lluvia, eh La verdad Aunque va a haber varios que me van a meter día soleado Pero ya gastan un turno Ya gastan un turno, ¿sabéis? Vale En Heliuk, chicos Buena defensa especial Buena velocidad El ataque es malo Hay que comprarle Hay que comprarle mentas a este Pokémon, eh A este que pone Hay que ponerle una menta 100% Bueno, a todos, en verdad, eh A todos Este Pokémon hay que ponerle Eh Buena defensa especial Mala velocidad A ver A ver Eh Buena defensa especial Mala defensa, no Buena defensa especial Mala ataque especial, no Buena defensa especial Esta, la grosera Una grosera Vale Y ahora al otro hay que ponerle Más ataque, menos defensa No Más Es que no sé si más velocidad O más ataque Menos ataque especial, ¿no? La alegre Es que la alegre puede ser la buena, eh Para que sea todo más rápido, ¿entendéis? Pero yo creo que ya es rápido de por sí, eh Más ataque Dame una firme Yo creo que una firme Una firme puede estar muy bien aquí, eh Vale, a ver Bolsa Vamos a ver Tenemos La menta La menta grosera Que va a ir para Tete Y la firme Para Nelly Vale, y espérate ¿Cuál falta para este hombre? Este hombre Necesita cuál Más ataque, menos ataque especial Yo creo, ¿no? Porque ya defensa especial tiene por sí, sí Yo creo que más ataque, menos defensa especial A ver Más ataque, más defensa especial Esta es la La firme Otra firme para este pana Yo creo que está perfecto Bolsa Firme En Steven Vale Y ahora La del Ursaluna La de Ursaluna ¿Cuál debería de ser, Mavois? Ursaluna es bueno, eh Este Ursaluna es bueno Yo creo que a Ursaluna le voy a poner Más defensa especial Fíjate lo que te digo, eh Más defensa especial ¿Y este cuál tiene? A este le voy a poner también más defensa especial Yo creo, eh No es coña, eh Nada, a este le voy a poner Más ataque, menos ataque especial Yo creo, sí Otro firme Otro firme Otra firme Y al otro Más defensa especial Menos velocidad Una grosera Aldaborfak No, a este hemos dicho que firme A Dequivanto A Dequivanto la grosera, sí Vale Sí Grosera Grosera, grosera, grosera Grosera, aquí está Vale Ok Gastándome la pasta, amigos, eh Vale Firme Sí, Daborfak Yo creo que está bien El problema de Daborfak Es que es lento, tío Es el gran problema El problema es que tengo Pokémon lentos Es el gran problema que tengo Nelly, uh Yo creo que es más rápido Que todo lo que me eche en cara Ahora tiene 156 de ataque Que está muy bien, eh A este Pokémon hay que darle US, eh Con todo el dolor de mi corazón Hay que darle 252 252 Y por supuesto Que aprende ataques buenos Si no aprende ataques buenos Es una puta mierda Y la cinta elegida En este Pokémon sería clave Pero bueno Esto ya es otra cosa Eh Si no aprendes Avalancha Avalancha Lo mejor que tiene es Avalancha No me lo puedo creer Ah, no, no Tiene fuerza, tiene fuerza Perdón, perdón Hostia, la fuerza es Goz Hostia, la fuerza, tú No, no, no Fuerza, fuerza Voy a darle fuerza Y voy a darle Avalancha también, eh Porque Avalancha lo vimos clave En el momento en el que sepa Que no muera de un golpe Y necesita que retroceda, ¿sabes? Quitamos poder pasado También reduce la defensa Y defensa especial del usuario Bueno, sí, ya lo sabemos Es una putada igualmente Solo tiene 5 pps, eh Solo tiene 5 pps esa mierda, eh Avalancha tiene 95 de precisión Lo normal es que no falle Vamos a quitarle Cabeza de hierro Bueno, cabeza de hierro No es mala tampoco, eh No, pero prefiero darle Terremoto Terremoto y protección Claro, es que protección Está muy bien para cuachear, eh Bueno, y los restos Con la protección del Del otro Tampoco es malo, eh Protección Si le voy a dar protección Por el abis Es que me da igual Que no tenga ataques De tipo volador, ¿sabes? Protección está bien Yo creo Protección está bien Vale Eh, ya está Vale Eh, a ver Que puede aprender El Slowbro, tío El Slowbro El Slowbro Tiene bostezo Confusión, anulación Hidropulso Tiene refugio Tiene amnesia Que me sube la fs especial Altísimamente Paz mental Tiene surf Vamos a darle surf A este Pokémon, yo creo Voy a darle paz mental Surf Es que maldición Cabeza Zocen Tampoco es mala, eh Me sube el ataque Y la defensa Este Pokémon Danza Lluvia Muy bien Muy bien también ¿Le doy restos a esto? ¿O le doy restos Al Snorlax? No lo sé Vamos a quitar Cabeza Zocen Le voy a dar paz mental Le voy a quitar maldición Vuelvemos con paz mental, eh Vuelvemos con Slowbro Paz mental, chicos Que somos lunes o fulanos Toma por el culo Besó la polla Toma por el culo Uno, dos y puff Venga Perfecto Vale Este Pokémon tiene que meter La Danza Lluvia, eh Este Pokémon Tiene que meter La Danza Lluvia O sea Si no mete la Danza Lluvia Es un poquito Que QW Molaría tener la Roca Lluvia Ahí, pero no la tengo Eh Tengo Vaya Cidra No tengo Vaya Cidra Aquí, pero En el PC tengo que tener Vaya Cidra Por cojones No tengo ninguna Vaya Aquí Objeto, sí Vale Bolsa Vaya Cidra A mi pana Tete Y a Nelius ¿Qué coño le podemos dar a Nelius, tío? A Nelius No tengo ni puta idea De qué darle, eh No tengo nada para darle a Nelius Honestamente El polvo brillo Eh, no tengo nada, tío No tengo nada para darle a Nelius La verdad Es un poco una puta mierda Honestamente Vale Eh Yo creo que tengo que subirle Vs, eh Esto es Pokémon Tengo que subirle Vs Bueno, vamos a probar Vamos a ver qué tal Vamos a entrar aquí dentro A ver qué pasa, ¿vale? Vamos a entrar ¿Vale? Hola, aspirante Verás en este gimnasio Primero acetijo, hola ¿Qué tipo de Pokémon Son los más calentitos Para abrazarlos en una noche de invierno? Eh Vaporeon Señor Blaine Concordamos que usted no saldría Hasta el final de la prueba del gimnasio Uy, perdón Es que quería empezar cuanto antes Me ha arruinado la presentación En fin Para llegar hasta el líder Tendrás que atravesar unas puertas Que te plantearán una serie de acertijos Si respondes incorrectamente al acertijo Tu equipo Pokémon Sufrirá una desventaja En el siguiente combate Como podrás imaginar Tus Pokémon Eh Tus oponentes Suarán poco tipo fuego Te vendría bien emplear ciertos Pokémon De movimientos de tipo agua Roca o tierra Toma esto No necesitarás Vale, me doy una limonada Me la pela Buena suerte en tu camino a la gloria Gracias Señor Vale, a ver Resuelve el siguiente acertijo ¿Cuál de estos Pokémon Tiene la prevolución Que evoluciona antes? Pues O toma por culo Eh Charizard Uy Lo mismo no, eh Lo mismo no era Charizard No, era incorrecta Joder, caro Charizard es de Charmeleon Ahora sufrías el poder de las quemaduras Antes de enfrentarte a mi ayudante Buah Me ha quemado, eh Me ha quemado Me cago en Dios Vale, Camerut Me ha quemado a Nelly Me cago en su puta madre A los tres primeros A tomar por culo Hostia Me ha jodido que flipas Bueno, eso de que me ha jodido Tengo a Davorfaz quemado Cuidado No me ha jodido tanto, eh No, de hecho No me ha jodido tanto Tengo agallas en el otro Si me lo quema de puta madre Vale, avalancha Buen daño Danza lluvia Bostezo Danza lluvia Vale, 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 vale Bien, Tete Creo que Tete necesita los restos La verdad Honestamente Vale, ahora con Steven Ya debería de volar Estallido Esto no me quita una mierda Vale, ahora Aquacola Bostezo Vale Que rápido es el Camerun, ¿no? Falla la Aquacola Me cago en su puta madre No me lo puedo creer Avalancha Hostia, esto hace daño, eh Uy, wow Que cagada, tú Madre de Dios Madre de Dios Que tiene avalancha, tú Steven no es tan bueno Porque va a haber muchas rocas Es verdad, eh Eso es cierto, eh Va a haber mucha roquilla, eh Vale, me ha dormido Me da igual Vale, Pyroar Es tipo Normal Vale De Kibanto Yo creo que lo puedo hacer bien aquí Tiene el chaleco de asalto Estruendo A ver lo que pega esto Con el chaleco de asalto Fua Lo que pega Lo que pega es su puta madre Coño, estoy quemado Si es gilipollas Vale, vamos con Adalido Adalido sí que lo tiene que aguantar bien El Estruendo Debería Vale Lo aguanto bien Adalido tendría que tener protección, eh Por cierto Debería tener protección En vez de Cuero Pesado Para que Vale Para que no me meta tanto Para que pueda recuperarme con los restos Hacer protección Restos Protección, ¿sabes? Es goz eso, eh Y postezo O sea, este Pokémon tiene que tener 100% 100% La protección O sea, 100% Madre mía Suena muy mal esta mierda, eh Me suena fatal esta mierda, tío Venga, golpe Corbe fuera Vale Para ir ahora fuera Perfecto Fantástico Vale, restos Uy, este Marguac Puede ser jodido, eh Vale Le voy a dormir, eh Esfuerzo Qué perro Vale ¿Vosotros hemos intentado domirlo? Vale ¿Me matará de Invite Igne o algo así? No creo, ¿no? Puede que sí, pero Voy a sacar a la Borfag Se va a dormir en el siguiente turno Yo creo que lo aguanto Todo lo que me eche lo aguanto Vale Esfuerzo Ok Estoy quemado Pero se va a dormir ahora Vale Se duerme Y ahora esto es terremoto Y allí Está dormido como un tronco Pero el terremoto Le tiene que matar de un golpe Con agallas y tal Le mata, sí, sí Vale Nice, 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 nice Me gusta, me gusta Vale Hemos sufrido, eh Hay que decir que hemos sufrido Bastante La verdad Bastante, bastante Vamos a ir a curar Bueno, espérate Puedo poner el El villal, coño Vale Vale, tenemos vial Tenemos vial Pero Duro ha sido, eh Ha sido un poquito duro No te voy a negar Vale Resuelve el siguiente acertijo ¿Qué Pokémon tiene mayor velocidad? Charizard Tiplosion Son iguales Tiplosion Tiene más velocidad Joder Me cago en mi puta madre Falla otra vez Seré su normal La madre que lo parió Vale, dos Pokémon Vale Hitmore Ok, vamos a cambiar Otra vez a Tete Lanza llamas Vale Me quema Su puta madre En vinagre Su puta madre en vinagre Vale, danza lluvia Cuidado, eh Danza lluvia Vale, ahora el surf Debería volar, eh Ahora sí deberíamos volar con el surf Tengo relajo Reserva Vale, relajo Y surf Aunque paz mental aquí Tampoco está mal, eh Pero bueno Lloviendo yo creo que le he matado un golpe Si no le he matado un golpe La verdad es que sería un poco que QW, eh Surf Vale, va el surf Hostia Este necesita Necesita una paz mental Yo creo, eh Este Pokémon Necesita una paz mental Ojo, mira el bicho que viene El Armanitan ¡Booom! Crítico Menos mal, eh Madre mía Menos mal que he hecho crítico Menos mal que he hecho crítico A saber que tenía ese bicho, eh A saber que tenía ese bicho Lo mismo tenía desarme o algo así raro, eh Venga, surf y ya está Reserva Ah, bueno Se había reservado, eh Por eso le metí tan poco Vale, vale, vale Porque se había reservado Vale, pues ya está Mira, el slouro lo ha volado, eh El slouro lo ha hecho de puta madre aquí Honestamente Lo ha hecho de puta madre Excelente combate Puedes cruzar el siguiente Venga, vale Vámonos Next Next ¿Hacerte alguna? Resuelve el siguiente acertijo ¿Qué hable legendaria de tipo fuego? Moltres, coño Gracias ¡Correcta! Gracias Ahora enfrentate a mi ayudante En mi... Enfrentate a mi ayudante En un ardiente combate Venga, vámonos Ah, vale Que es que no habla ella Habla el puto... Blaine, joder Vale, Tail on Flame Vale, a priori aquí Avalancha Son más rápidos Son más rápidos De puta madre Me la ha jugado con Avalancha En verdad, ¿no? Porque fuerza me baja La defensa Y la defensa especial Y no me convence Vale, Magmortar Yo creo que aquí Una fuerza debería de matarle Fuerza Vale, vale, vale Nellyuk mata de un golpe Nellyuk mata de un golpe Este Pokémon con cinta elegida Sería buenísimo, tío Con cinta elegida Este Pokémon sería Goz Pero a saber dónde coño Hay una cinta elegida A saber dónde coño Hay una de esas Vale, otra fuerza Me lo cargo un golpe, claro Ya está Es bueno, es bueno Es bueno Ardactil, eh Ardactil es bueno Ardactil es bastante Goz Bastante Goz La verdad Me gusta Me pone cachondo, de hecho Vale ¿Cuánto queda, tío? Creo que es el último ¿Qué Pokémon tiene un puño fuego más potente? Magmortar ¿Darmanitan o Blaziken? Darmanitan 100% Vámonos Tu respuesta ha sido correcta Ahora enfrenta también ayudante En un ardiente combate Vámonos Vámonos Científica Lucy te desafía Arcanine Hostia, mirad el Arcanine que es Vale, yo creo que una fuerza le mata, eh Sí, 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 sí Qué bueno es Nellyuk, eh Qué bueno es Nellyuk, eh Pega, pega como, como un cochino, eh Este Pokémon Sin EVs, eh Sin EVs Centiskorch Fuerza No, no Volando, volando Nellyuk volando, eh Nellyuk va volando Vale Se acabó Vale, bien, 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 bien Excelente combate Puedes cruzar la siguiente puerta Para un nuevo acertijo ¿Cuánto queda, tío? ¿Cómo se llama el apuesto inteligente líder al que vas a enfrentarte? Blame Vale, creo que ya nos toca, ¿no? Vale Nos toca pelear ya contra Blame Perfecto Ahora ya sí que, sí que Hay que plantear esto un poco más Hay que plantearlo un poco más A ver Problemas que veo Veo problemas en la araña Porque la araña es Bicha también Y al ser bicha Pues le hace un poquito de daño El tipo roca La verdad El tipo roca nos hace un poco de daño, eh No te lo voy a negar El tipo roca nos hace un poquito de dañito, eh Podría tener a Megalakazam, eh Que no es mala tampoco, eh Megalakazam Pega duro contra el muro Yo creo que Sudoguodo Lo puede hacer de puta madre En vez de este Pero jugaría así la red viscosa Pero yo creo que la red viscosa Es un poco trolling, eh Vamos a quitar a este bicho, eh Vamos a quitarlo Porque es que hay mucha roca Hay mucha roca Yo creo que Sudoguodo Aquí lo hace muy bien, eh Honestamente creo que Ludu Lo hace muy bien, chicos Tiene buenos ataques Tiene cabeza de roca Creo que Sudoguodo Lo puede hacer muy, muy bien La verdad Pero muy, muy bien Vale, vamos a darle a Sudoguodo Caramelo raro hasta nivel Bueno, ya 59 Son 29 niveles, ¿no? Bueno, 28 Vale, ahí está Vale, quiero aprender contraataque Contraataque no quiero que lo aprenda Golpe bajo Golpe bajo sí me parece decente Por Terratemblor Este Pokémon es lento también, eh Tengo un equipo bastante lento ¡Hachazo Petreo! ¡Uh! Esto es God Tier, tú Momento que causa daño Y deja rocas en el campo rival ¡Hostia puta! Esto es buenísimo, eh Quitamos ojos llorosos ¡Hala! ¡Hachazo Petreo! Lo puede aprender Ludy ¿Qué dices? ¿Y roca afilada ahora? Eh, por la avalancha ¡Hostia Ludy! Este es bueno, eh Machada Vale, Machada me la pela Plancha corporal Me la pela Y ya está Tío, no aprende el ataque fuerte De tipo roca, tío Putadón histórico esto, eh Pero igual El hachazo Petreo me parece God Tier, eh Porque mete las rocas, tío Mete las putas rocas Está rotísimo eso, eh Está rotísimo Aumenta Chapa comenta el ataque especial La defensa especial del Pokémon A de Kivanto Vale Tiene 31 IVs ahora mismo, eh De Kivanto En defensa especial 137 defensa especial, eh Este Pokémon, eh Cuidado Este Pokémon con defensa férrea Con chaleco asalto Es God Tier, eh También, eh Es God 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 Tier Tete tiene la valla Cidra igualmente, ¿no? Si tiene la Cidra Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pues un momento, chicos Vamos a viajar a Zafrán, eh Tengo que subir los EVs Con todo el putísimo dolor de mi corazón Tengo que subir los putísimos EVs Porque si no los subo Hay gente que se pone nervoisa Bastante nervoisa Vale, tenía vallas por aquí Vale Eh Vamos a bajarle todos Vamos a bajarle todo A este Pokémon Vale Vamos a bajarle todo Y ahora vemos Vale Eh Defensa Meliug También La Algama Vale Y los peces Vale Eh ¿A quién? ¿Quién tiene los EVs al completo? ¿Tú tienes los EVs al completo de Kivanto? De Kivanto no tiene los EVs, eh Este sí, este sí Tete tampoco Ilui tampoco Son cuatro Pokémon A los cuales hacer los EVs Te lo juro que me quiero pegar un tiro en la polla, eh Con esto de los EVs Te lo prometo, eh Te lo puto juro, tío Me cago en la concha de la fucking floreta, eh Vale, amigos Pues ya está Más o menos Creo que ya lo tengo, eh Hecho Así que Tarda un ratito, la verdad Tarda un ratito La madre que me parió La madre que me parió Que llevo ya 25 horas grabando Me cago en la cona Bueno, eh Me he dado cuenta de que tengo que comprarle una menta a Bueno, a qué Pokémon tengo que comprar una menta A este 100%, ¿vale? A este 100% Fijaos en el... Bueno, le he puesto Para la gente que no lo sepa, ¿vale? Le he puesto 186 en vida 252 en ataque Un poquito de Fs especial Eh... A Negri 252, 252 ataque Velocidad Básicamente Fijaos El ataque y la velocidad que tiene ahora mismo es rapidísimo Davorfak nada Este nada De Kivanto A de Kivanto le he puesto esto 210 en HP 192 en ataque Y un poquito de Fs especial, ¿vale? Eh... Lo cual se queda bastante bien La verdad Tiene muchísima defensa especial este Pokémon ahora mismo Y pega como Jesucristo Eh... A Tete Le he puesto 252 en HP Eh... 180 en defensa especial Le falta un poquito de Vs Pero bueno, da igual Básicamente son 3 puntos Que da exactamente lo mismo Y con esto pues ya estaríamos En cuanto a naturalezas Este la tiene mal Este bien Este bien Este bien Este bien Vale Le voy a dar Más defensa especial Menos Eh... Ataque especial A este Más defensa especial Menos defensa No Más defensa especial Menos... Este La cauta La cauta es la que quiero para Para Sudogodo Para este gimnasio La verdad Así que venga Let's fucking go Vamos a darle la menta Cauta A mi pana El ludicolo El ludicolo Bueno, se llama ludi Pero no el ludicolo La verdad Y por último Hay que poner otra vez Los objetos La verdad El... Hay que ponerle Vallas cidras A mis panas Vale Valla cidra A quién A... A Tete Tete tiene el chaleco Asalto por la cara La valla cidra a Tete Y la valla cidra A... De Kivanto No A ludi Entiendo, ¿no? A ludi Vale Hay que darle también El chaleco asalto A... De Kivanto ¿Vale? Y ahora Hay que darle algo A nuestro pan Aneliu Pero es que no sé Qué darle a Aneliu La verdad Le voy a dar la de quemado Yo creo, ¿eh? Por si acaso Por si acaso La de quemado La valla... Safre Le voy a dar la valla Safre a Aneliu Pero tampoco te creas Que va a ser demasiado buena Pero bueno, da igual Es que no sé qué darle Yo le daba la cinta elegida A ese Pokémon Pero bueno Como no la va a llevar Pues bueno, es lo que hay Vale Pues dicho esto Ahora sí que sí que Nos vamos a pelear Contra el líder Blaine Vale A ver ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos, Mavois? Yo creo que abrir con Ludie Y meter hachazo pétreo Puede ser la col Hachazo pétreo ¿Cuánta probabilidad tiene de golpear? 90 Le meto la lupa En vez de la valla a Cidra Y le doy la valla a Cidra A Aneliu Puede ser la col eso, eh Sí, voy a hacerlo, eh Es que no quiero que falle, tío Le voy a dar la lupa A Ludie Sí, voy a darle la lupa a Ludie Y la valla a Cidra A Aneliu En vez de la Safre ¿Vale? Creo que con esto estamos bien La verdad Creo que con esto estamos bien Voy a poner a Davor Faja aquí Por si acaso No me quiere quemar Y voy a poner a Tete aquí Por si acaso me quiere quemar Que me queme a tres Pokémon Que no quiero que me queme Dicho esto, ahora sí Para adelante Vámonos Vámonos Y ahí está Blaine ¡Se viene la pelea! Tengo mucho miedo, eh Tengo mucho miedo Tiene un Mega Hundum Tiene un Mega Hundum, eh Tiene un putísimo Mega Hundum Pero a priori Tete podría hacer Bueno, es que Tete aquí exactamente Contra Mega Hundum La verdad es que no lo hace El todo bien, eh Me cago en Sampito Potongas A ver, la puta clave Ah, por cierto La protección en Adalido, eh La protección en Adalido Tú La MT Protección Por favor, te lo pido MT Protección En mi panísima Adalido Vamos a quitarle Bueno, hay que subir de nivel a todos Vamos a quitarle el cuero pesado, chicos Quitamos el cuero pesado Creo que estamos bien aquí Vale, el cuero pesado fuera Protección, hola Vale, eh Y ahora, por último Vamos a meterle Caramelo raro Al Udi A este 3 A Davorfak Quiere aprender saña No 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 quiero que aprenda saña Vale, a este otro más A este 2 A este 1 Y a Neliug 1 Vale Pues con este un bizcocho ya está A ver, lo bueno de El problema de Neliug Es que no sé cuándo voy a poder meterlo ¿Sabes? Porque tiene tan poca defensa Que me da miedo, tío Meterlo Honestamente Pero bueno, es que Meter el hachazo Petro Es que yo creo que es correcto El sudogudo yo creo que meter Las trampas son correctas Para quitar robustez Porque puede haber mucha robustez aquí ¡Qué bien me lo ha pasado Viéndote sufrir con mis acertijos! Y veo que has fallado algunos Te quedarás sin el premio extra Al final del combate Ya he visto que la capacidad destructiva De los Pokémon de tipo fuego Es digna de elogio Pero yo prefiero utilizarlos De forma más Digamos, constructiva Ya que también soy investigador Además de líder de gimnasio Me gustaría que salieras De este enfrentamiento Habiendo aprendido Unas cuantas cosas Por cierto, lo que hay detrás Es un croma Voy a utilizarlo para cambiar El fondo de combate Y añadirle un putito Esta de espectáculo A combatir se ha dicho Espero que tengas Un antiquemar a mano ¡Vale amigos! ¡Se viene la pelea Contra Blaine! Por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido ¿Qué me sacas? Torqual Vale Torqual Metir a sequía, obviamente Yo le voy a meter Hachazo Petro Vale, son más rápidos Metemos el Hachazo Petro No le mata Vale Rayo solar Hijo de puta Tiene rayo solar No me mata, ¿no? ¡Wow! Vale, no me mata ¡Hostia! Las Joder, las habilidades Otra vez lo mismo Las animaciones de nuevo, tío Las putas animaciones De nuevo Folagor ¡Las putas animaciones! Vale, ¿qué hago? ¿Roca afilada o Hachazo? Bueno, Hachazo Petro ya está Roca afilada tendría que matarlo Me va a meter Rayo solar Lo cual es un problema Para el Slowbro también Nah, esto es roca afilada Y matar al Torqual Y a partir de ahí vamos viendo Venga, roca afilada No falles Saca a Torqual Darmanitan Roca afilada Bueno, las piedras Roca afilada Boom, a tu casa ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera Darmanitan! ¡Perfecto! ¡Bien, bien, 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 bien ¡Vale! ¡Tortunator! Se hace daño con las rocas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno las rocas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que viniste! ¡Vale, Tete, ¿no? Este Pokémon es físico, ¿no? Vale, de Kivanto El cambio de Kivanto Yo creo que puede ser correcto aquí De Kivanto Arenas ardientes No me quemes Firmeza sube Vale, perfecto, 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 perfecto Vale, voy a hacer terremoto yo creo aquí, ¿eh? Terremoto Sofoco Lo aguanta bien Y eso que hay fuego, ¿eh? Me sube la defensa Vale, terremoto Se sube la esta con... Vale, le mata a Terremoto Vale, fuera Torturator ¡Fuera Torturator! ¡Perfecto! Vale, bien, 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 bien Vale, ahora Torqual El problema es Torqual es más lento que de Kivanto Tiene que serlo 100%, ¿no? Vuelvo a meter la sequía Lo cual es problemático Es problemático Es problemático Me va a meter rayo solar, ¿eh? Me va a meter rayo solar Me va a meter el rayo solar Vale, a ver Tengo 47 de velocidad Yo creo que lo mismo el Torqual es más rápido, ¿eh? O sea, lo digo en serio Creo que el Torqual puede ser más rápido Por lo tanto, el rayo solar me puede matar Que lo dudo mucho que me mate, ¿eh? Lo dudo mucho Pero yo creo que es momento de Nelyuk Es momento de Nelyuk, ¿eh? Sí Es momento de Nelyuk, chicos Rayo solar Nelyuk, esto lo tiene que aguantar Dios, lo que me ha metido La puta madre que me parió Vale Vamos a protegernos Para gastar un turno más Vale, y ahora Terremoto le mata, seguro Terremoto le mata Perfecto Vale Ahí está Tenemos a Nelyuk Donde le queremos, ¿eh? Tenemos a Nelyuk Donde le queremos Vale, y está Mega Hundum Vale Tenemos que ser más rápidos Que Mega Hundum Debemos ser más rápidos Que Mega Hundum Fuerza Mega evoluciona Son más rápidos Son más rápidos, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Cojones! Treme un punto de experiencia Vale, Tiplosion Puede tener el pañuelo elegido Es tipo normal este Pokémon, ¿eh? Puede tener el pañuelo elegido Vale Puede tener el pañuelo elegido Pero, 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 pero Hostia, más rápido que Nelyuk No creo que tenga el pañuelo elegido No creo que tenga el pañuelo elegido Este Pokémon Lo dudo bastante, yo creo Lo dudo bastante A ver, podríamos sacar a Tete, ¿no? Desde luego el Banda Foco no la tiene Nah, esto es fuerza, chicos A mí no me jodáis, ¿eh? Vale, voy a hacer avalancha Para gastar el turro de fuego A ver qué me hace Protección, perdón Lanzallamas Vale, mete lanzallamas, chicos Mete lanzallamas Estoy por poner al Tete, ¿eh? Honestamente Estoy por poner al Tete Estoy por poner Por, por poner al Tete Pero yo creo que le mato de una fuerza Honestamente, ¿eh? Es que le debo de matar de una fuerza a este Pokémon Son más rápidos, chicos ¿Qué cojones? ¡Somos más rápidos! ¡Somos más rápidos, coño! ¡Somos más rápidos! ¡Joder! Vale Pa' tu casa Pa' tu casa Vale, ¿qué le queda? Me lo estoy follando, ¿eh? Sanflora Sanflora Vale Vale, Sanflora puede ser un problema, ¿eh? La hago daño con la roca Son más rápidos, seguro Yo creo que fuerza le mata También te digo, pero bueno Vale, vuelvo a meter la sequía Voy a meter la sequía Sanflora Sanflora Yo creo que fuerza le mata La verdad Pero como no sé la defensa de Sanflora De este Sanflora Que está bufado No te puedo decir El daño que le hago Vamos con Adalido Venga, va Cambemos a Adalido Que tiene mucha defensa especial Venga, Adalido Todo tuyo Lanza llamas ¿Cuánto mete esto? Vale Crítico De puta madre De puta madre Vale, protegemos Protegemos Fulgor semilla A saber qué coño es eso, tú A saber qué coño es eso Yo le voy a dormir, ¿eh? Le voy a dormir con bostezo Lanza llamas Vale, bostezo Adormece Perdón por las animaciones, chicos Vale, protección Mira cómo me voy curando, ¿eh? Cómo me voy curando Tierra viva No, no sabe qué hacerme No sabe qué hacerme, chicos No sabe qué hacerme Ahora se va a dormir ¡A mi mir! Golpe, cuerpo Golpe, cuerpo ¡Bum! No le mata Vale, otro golpe, cuerpo Se despierta, hijo de puta Fulgor semilla No me quita mucho No me quita mucho Venga, hasta luego Adalido ha bajado la defensa especial, ¿eh? Me ha bajado mucho la defensa especial, cabrón, ¿eh? Me ha bajado mucho la defensa especial ¡Pero ya está! ¡Vale! ¡Vale, coño! ¡Vale! Joder, volando, chicos Volando 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 Cojones Maravilloso Diría más radiante Has jugado con fuego Y te ha salido bien Te hago entrega de mi medalla ¡Vale! Coño de la madre Coño de la puta madre, chicos Y además también te otorgaron una MT Una muy útil para ti, confío ¿Me da llamarada? Ahora si me lo permite Debemos volver al asunto del Team Rocket Y el psico radar Me tomo de la libertad De avisar a mi amigo Bill, el pokémoniaco Creo que ya le conoces Tiene una tarea entre manos Con la que podría ayudarle Podrías ayudarle Te espera a la puerta del gimnasio Vale, me da una chapa vigor Perfecto Me da una chapa ímpetu Perfecto Y con esto Se acabó lo que se daba Me acabo de follar a Blaine Literalmente Me lo acabo de turbo follar Con hachazo Petro ha sido clave Roca afilada también El Adalido ¿Cómo aguanta Adalido por lo especial? Sin sentido Sin sentido Y con el Sebo Es que tiene Sebo este pokémon Y bueno Neliug pega lo que no está escrito Este pokémon pega Lo que no está escrito con fuerza Es 100 Es una barbaridad Este pokémon en cuanto tenga La cinta elección Puede ser un pokémon Vamos Histórico amigos Histórico Así que nada más Me encantaría que dejarais Un grandísimo like Comentaros todo lo que queráis Perdón por estar hoy más serio De lo normal Pero es que a mí los comentarios A veces me rayan Y la verdad es que ahora mismo Estoy bastante rayado Nos vemos mañana con más chicos Continuamos en lo que Adiós